Buenos días Mario y amigos de Enfoque en Escena, los saluda Claudia Magún. Porque la música es la fuerza que más contagia vida, concertistas de bellas artes dedica su segunda gala al personal del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, que celebra 75 años de su fundación. Un emotivo concierto donde se podrá apreciar el talento de los pianistas Rodolfo Ritter, Santiago Piñarúa y Mauricio Nader, el chelista Ignacio Mariscal y la violinista Victoria Horty. Todos ellos grandes músicos que evocarán obras de Beethoven, Francis Poulin y los mexicanos Hilda Paredes y Manuel M. Ponce, entre otros notables compositores. Disfrute mañana, sábado, en el Palacio de Bellas Artes, una invitación de concertistas de bellas artes que rinde homenaje a quienes dedican su vida a la humanidad. En el marco de su 40 aniversario, el Centro Cultural Los Talleres presenta este fin de semana Estudio 1, un manifiesto en escena de los corpógrafos que a partir de la danza explore el cuerpo humano en la visión de Isabel Beteta como un arte que devela una introducción al espacio y el tiempo. La danza donde el cuerpo más habla, emociona y se expresa. Este fin de semana inicia temporada 1521 La Caída, una obra de David Holguín que entreteje historia y ficción para abordar los hechos que se sucedieron hace 500 años desde la llegada de los españoles hasta la declive del pueblo mexica. 1521 La Caída, 22 textos en cuatro semanas que podrán apreciarse en el teatro El Milagro a través de una narrativa apasionante que conforma el fresco de aquel encuentro brutal que termina en una dolorosa tragedia para esta cultura que se decía invencible. A partir del clásico infantil Caperucita Roja, la compañía yucateca Belacua presenta Feroz, una fábula para la infancia. Un texto que además de ser divertido es muy inteligente y en su contexto propone a los más pequeños cómo enfrentar las emociones ante hechos violentos. Bajo la dirección de Nara Pech y Ulises Vargas, Feroz, una fábula para la infancia se presenta a los fines de semana en el teatro Orientación. La escena teatral como expresión de temas actuales para encontrar respuestas. Hasta aquí una breve síntesis de aquello que además del divertimento nos enriquece el espíritu y la mente. Para más información visite las redes sociales de Interescena, un espacio abierto a la cultura y las artes. Recuerden, debemos asistir a los teatros de nuestra ciudad siguiendo todas las reglas de sanidad. Cuídate tú para cuidar a todos.